La regeneración significa pasar de una mentalidad de no causar daño a una en la que aportamos a la capacidad de nuestros sistemas sociales y ambientales para sanar, progresar y regenerarse. Ante un contexto lleno de tensiones sociales y puntos críticos, tenemos que dejar de intentar sostener el estatus quo y asumir una mentalidad transgenerativa. La naturaleza, incluida la humanidad, tiene una capacidad inherente de crecer, evolucionar y prosperar, lo que podría catalizar una ola positiva de regeneración incluso frente a condiciones muy desafiantes, como una forma de ajustarse a la realidad de un medio ambiente agotado y tensiones sociales crecientes. Muchas empresas han reconocido la necesidad de operar más sosteniblemente. En los años recientes, estas actividades se han enfocado en realizar acciones para mitigar los impactos sociales y medioambientales. Algunas otras medidas más ambiciosas han sido adquirir compromisos corporativos y metas basadas en la ciencia para alcanzar el cero neto en emisiones de carbón. Sin embargo, necesitamos con urgencia poner más de lo que sacamos a fin de reparar el daño que ya se ha hecho y restaurar los sistemas globales esenciales que se están deteriorando. Debemos ampliar nuestras ambiciones y mentalidad hacia la creación de una ola positiva y duradera de regeneración que desarrolle la capacidad para que toda forma de vida crezca, evolucione y progrese. 1. Adoptar la especificidad, es decir, que no hay dos seres vivos, comunidades o ecosistemas que sean iguales. Esto implica reconocer que el lugar donde opera una empresa y cada comunidad de la que forma parte o a la que vende es único y se asocia a su propio conjunto de oportunidades y desafíos. 2. Apoyar la capacidad de crecer, desarrollarse y evolucionar. Aunque la empresa no puede controlar el comportamiento de las comunidades y los ecosistemas de los que forma parte, puede trabajar por reponer su capacidad implícita. 3. Pensar sistemáticamente. Una empresa no puede ser regenerativa sin comprender la compleja red de interconexiones que conforma el sistema del que forma parte. La salud de cada empresa es intrínsecamente vinculada con la salud del sistema como un todo y cada acción tiene efectos en cada. La salud de cada empresa es Gracias.